Decreto Supremo número 4.360 Genine Áñez Chávez Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando. que el numeral 1 del parágrafo y del artículo 6 de la ley número 2.492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, establece que sólo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, fija la base imponible y alicuota o el límite máximo y mínimo de la misma, y designar al sujeto pasivo. que el numeral 3 del parágrafo y del artículo 6 de la ley número 2.492, dispone que sólo la ley puede otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. que el parágrafo y del artículo 4 de la ley en grado 617, de 17 de diciembre de 2014, tratamiento tributario aplicable a los convenios, acuerdos y otros instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia, señala que las mercancías donadas a entidades públicas directamente desde el exterior o aquellas importadas con recursos provenientes de cooperación financiera no reembolsable o de donación, estarán exentas del pago total de los tributos a dueñeros de importación. que los parágrafos y y y del artículo 4 de la ley en grado 617, establecen que las mercancías señaladas en el parágrafo y de la citada ley, podrán ser transferidas a título gratuito, con la exención total del pago de tributos a dueñeros de importación y del impuesto a las transacciones, a los destinatarios finales de proyectos y barro o programas, entidades públicas, entidades territoriales, descentralizadas o autónomas, organizaciones económico-productivas, organizaciones indígenas, campesinas y movimientos sociales, sin fines de lucro, para el cumplimiento de los parágrafos y y del mencionado artículo, las exenciones y las transferencias se autorizarán mediante decreto supremo. que el parágrafo y del artículo 4 del decreto supremo en grado 2308, de 25 de marzo de 2015, que reglamenta la ley en grado 617, dispone que la autorización de exención del pago de tributos a dueñeros a las mercancías donadas en especie, y a queas adquiridas en el extranjero con recursos provenientes de donación o cooperación no reembolsable, se realizará a través de un decreto supremo mensual en el que se consolidarán las solicitudes de exención que sean presentadas por las entidades públicas ejecutoras o beneficiarias de las donaciones hasta el día 15, 15, de cada mes. excepcionalmente, se podrá emitir más de un decreto supremo, cuando la exención tributaria tenga carácter de urgencia y requiera atención inmediata. que los ministerios de la Presidencia, de Energías y de Educación, Deportes y Culturas, presentaron solicitudes de exención tributaria de importación a la donación de mobiliario, insumos y suministros médicos, 1, 1, estación meteorológica y sensor de humedad, reactivos de laboratorio, repuestos y accesorios, cumpliendo con la presentación de los requisitos técnico-legales establecidos en la normativa vigente. por lo que es necesario emitir un decreto supremo, que autorice la exención del pago total de tributos de importación de las donaciones mencionadas. en Consejo de Ministros. Decreta. Artículo 1. Objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto autorizar la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de la Presidencia, de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear y de la Universidad Mayor de San Andrés. Artículo 2. Autorización de exención a favor del Ministerio de la Presidencia. I. Se autoriza la exención del pago total de los tributos de importación de un, 1, envío de mobiliario, insumos y suministros médicos, donación realizada por la organización Global Links, con parte de recepción 201-2020-59544, 591.515.750, a favor del Ministerio de la Presidencia. I. La donación será destinada al Gobierno Autónomo Municipal de Sapa aquí de la provincia Loaiza del Departamento de la Paz, para sus establecimientos de salud, quedando el municipio exento del pago de tributos de importación y de los impuestos por transferencia. Artículo 3. Autorización de exención a favor de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, AVEN. Se autoriza la exención del pago total de los tributos de importación de una, 1, estación meteorológica y sensor de humedad, donados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, OEA, en el marco del proyecto Mejora de los Medios de Subsistencia mediante una mayor eficiencia en el uso del agua vinculada a estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático en la agricultura, con parte de recesión en grado 211-2019-298-080, AE901088, a favor de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, AVEN. Artículo 4. Autorización de exención a la Universidad Mayor de San Andrés. Se autoriza las siguientes exenciones a favor de la Universidad Mayor de San Andrés. Exención del pago total de los tributos de importación de un, 1, envío de reactivos de laboratorio, donación realizada por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica, OEA de Australia, en el marco del proyecto IAEAVOL 5069 Mejora la gestión de contaminación por contaminantes orgánicos persistentes, COPS, con parte de recesión en grado 211-2019-2001877, AE90829, a favor de la Universidad Mayor de San Andrés. Exención del pago total de los tributos de importación de un, 1, envío de repuestos y accesorios, pertenecientes al extractor de fluidos supercríticos modelo I, Flow System 5 L2000-SI, adquiridos con recursos de donación de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, ASDI, con parte de recesión en grado 211-2018-31-143, 901-12008894, a favor de la Universidad Mayor de San Andrés. Los señores ministros de Estado en sus respectivos despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo. es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 12 días del mes de octubre del año 2020. ZDO. Jeanine Áñez Chávez, Hierco M. Núñez Negrete, Karen Longarique Rodríguez, Arturo Carlos Murillo Prigic, Luis Fernando López Julio, Gonzalo Silvestre Quiroga Soria, Branco Gora Marinkovic Horicevic, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Ademar Guzmán Baibian, Iván Arias Durán, Jorge Fernando Ropeza Terán, Álvaro Eduardo Coimbra Cornejo, Álvaro Tejerina Olivera, María Edi Roca de Sangüesa, María Eva Pinkert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane Capobianco Sandoval.